Vamos a enterar, ¿no? Los empleados que están contando lo que está pasando y lo llevaron las autoridades, están haciendo el bien, ¿eh? Vamos a hablar con el Ministro de Justicia. Ya estoy hablando con él, vamos a profundizar algunas cuestiones. Gracias por venir, Ministro. No, es un gusto estar con ustedes. Yo pensaba recién, ustedes decían, donde tocamos hay pus, esta imagen es como... Esto es tremendo, y te doy un dato adicional. Esos jóvenes que están presos, para llegar a estar presos tienen que haber cometido delitos graves. Estás hablando de robo con armas consumado, asociación ilícita, violación, los peores delitos. Si no, no estás en esa situación. El régimen es más permisivo. Por eso, un proyecto que tenemos, que con Patricia Bullrich, espero poderlo en estos seis días concluir, es el régimen penal de la minoridad. Tiene que cambiar sustancialmente. Ah, justo en el proyecto de ley que... Sí, sí, yo lo estoy trabajando muchísimo, no solo en cuanto a la inimputabilidad en 14 años. De 32 proyectos que se presentaron, 30 tienen 14 años. O sea que hay consenso en eso. Pero es más, vos tenés que establecer, no te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería. Claro, pero... Esto es más crimen. Claro, pero a ver, no sabíamos que tenía un proyecto que tenía que ver con esto, pero el proyecto sube la edad de inimputabilidad. No, la baja a 14 años. La baja, perdón, la baja a 14 años. Exacto, por lo que yo decía antes, hoy está en 16. El chico de la ley de 1980 que nos rige, de 16 años, no es el mismo chico de hoy. El de 14 de hoy, vuela. Teléfonos, delincuencias. Yo he recortado de los diarios más de 25 artículos solo de este año de delitos cometidos por menores de 16 años. ¿Y hay consenso para... Eso iba a dar, ¿no? Mirá, yo creo que... Yo estoy haciendo con un sistema más educativo, formativo, y pongo a cargo del Ministerio de Justicia, del Instituto de Menores, para hacerme cargo yo de esto y controlarlo yo, y si está mal es culpa mía, creo que hay consenso y que hay que cambiarlo. Pero nunca se ha hecho. Acá, en Argentina, los políticos hablan, escriben, pero no hacen. Y esto es indudable que una ley del proceso de otra época, de otro siglo, tiene que ser cambiada completamente. Entonces vos me decís, hay consenso, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo tomé los proyectos y de todos les saco algo, porque todos fueron creativos. Se conoció hace pocos días una noticia que generó impacto, como siempre, en el poder, porque siempre que se postura a candidatos a la Corte Suprema es del poder empresarial, político, económico, la postulación de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla. Mucha polémica con Lijo ahí. Mira, el punto, ¿sabés qué es? Tenés que ver de quién viene la polémica. Yo he escuchado muchísima gente o entidades que opinan, pero que yo estoy convencido que no tienen ni idea de lo que están opinando. Es decir, yo al hijo lo conocí cuando era muy joven, era un secretario Nobel en la sala primera de la Cámara del Crimen, había hecho todos los cargos, era, atendía a mesa de entradas, por ejemplo, siendo secretario. Después me lo encontré ya como juez muchos años después y quiero contar cosas a favor de la postulación del hijo que estas entidades ignoran. El hijo no solamente es prestigioso en el fuero, sino lo quieren todos sus pares y sus superiores, que están muy contentos con su nombramiento, sino que también en los ámbitos académicos... Pero perdón, me gustaría un interrumpo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no sabe de esto? No. ¿No sabe? Yo creo que no están informados. Yo no querría ver quiénes firman, cuántas causas tuvieron en el juzgado del hijo, cuántas veces fueron a la mesa de entrada, preguntarles, ¿conocés a los secretarios del hijo? ¿Sabés quiénes son los empleados? Y a ver qué causas tuvo el hijo. Entonces yo creo que hay que saber. Yo te voy a dar cosas que no saben, seguro. Los dos secretarios de Ariel del hijo lo admiran. Los empleados del hijo lo adoran. Todos lo quieren. Muchísimas gente de tribunales, jovencitas, quieren todos ir a trabajar al juzgado del hijo, por lo que aprenden. El hijo, he tenido debates de derechos y sabe. Perdóname, y con respecto a las denuncias, enriquecimiento ilícito... Están todas juzgadas, terminadas y archivadas. Entonces, lo denunciaron. Todos los jueces federales tuvieron denuncias por enriquecimiento ilícito. Muchísimos jueces de instrucción tuvieron por enriquecimiento ilícito. Jueces de la corte tuvieron denuncias. La del hijo se investigó muchísimo, muchísimo. Pidieron informes a numerosos lugares y todo terminó en un archivo. O sea que para ustedes son dos candidatazos. Para mí son dos muy buenos candidatos. El presidente tiene el derecho constitucional de elegir y eligió. Y eligió dos personas que, desde mi óptica, y los conozco a los dos muy bien, son idóneos para ocupar el cargo que van a ser propuestos. Otra de las controversias que es una versión, ¿no? Pero que podría haber un pacto de impunidad con Cristina. No, eso... ¿Qué tiene que ver el nombramiento de estas dos personas con un pacto de impunidad? Tenés otros tres jueces que van a seguir y tienen un criterio. Yo creo que elijo en ningún momento que fue el único juez. Un juez no podría ser juez. Porque siempre que un juez falla, a algunos le gusta el fallo y a los otros no le gusta. Nunca hay un juez que dé un fallo a favor de todos. Y del doctor Gardel Mancilla, ¿quién puede opinar que hay un pacto de impunidad? Los jueces en este gobierno, disposición una que a mí me dio el presidente Javier Milei, división de poderes e independencia. Van a manejarse con el código de la Constitución en la mano y libremente. Bueno, volvemos al tema de la auditoría. Me interesa, Nico. Vos tenías más datos y yo te interrumpí hoy. No, no. Bueno, ya hablamos de la cueva financiera en la dependencia del Ministerio. Los Ocupa, que me dijo que había más. Vamos a cosas nuevas. Sí. ¿Qué es cosas nuevas? Esto ya está. Queremos cosas nuevas. Esto le digo, Chavana, a ver si alguien colabora con la implementación del sistema federal. Bet seller las cosas que hemos visto con foto y video. Pero no. Vamos a cosas nuevas. Bastante. Vamos a cosas nuevas. A ver. Existe, existió sí una auditoría de la CIGEM que analizó el pago de los juicios o resarcimientos a personas que hicieron planteos por haber sido secuestrados durante la dictadura militar. y dicen, esta acá puede haber doble pago. Acá no ha habido controles en los pagos. De vuelta. Entonces, nosotros ordenamos una auditoría en la Secretaría de Derechos Humanos de los últimos tiempos para verificar esto que la CIGEM está diciendo. ¿Cómo que hay dudas? Detectó que personas que dicen haber sido víctimas de la dictadura y que cobraron una indemnización, podría haber personas que cobraron dos indemnizaciones. Exactamente. Y algunas sin fundamento. Exactamente. Que no fueron víctimas de la dictadura. Pero yo te doy otra novedad. Hemos tomado conocimiento de una causa que está bastante avanzada, con autodeprocesamiento confirmado por la Cámara, por el doctor Fara, de la Sala 2, donde hay una organización delictiva con nombres y apellidos, varias personas, que falsificaban documentos u obtenían documentos de distintos organismos y solicitaban resarcimientos. Y hay montones de juicios. Algunos cobraron, otros no. Y ahora nos estamos presentando en los juicios diciendo alto, no pague. No pague, no pague, porque esto se espurde. Una especie de asociación ilícita. Está calificado ya por la justicia de asociación ilícita. Pero para inventar pruebas... Inventar... Testigos falsos, dice el fallo. Es así, ¿eh? Testigos falsos, documentos falsos, partidas falsas. Entonces, muchos... Y gente que se prestó para cobrar plata sin haber sido víctima de la dictadura. Y testigos que se cruzan en los juicios declarando cosas distintas entre sí. Muchos que se cobraron, otros que vamos a evitar que se cobren, vamos a querezar, y estoy convencido de que debe haber más hechos y más personas, tal vez funcionarios involucrados. Claro, se me va a preguntar, esto no podría... Yo creo que no. Es lo que yo quiero meterme en la causa. ¿Y cuántos... ¿Cómo? ¿Estás hablando, en lo que yo leí, del auto de procesamiento de la Cámara, estás hablando de 25 juicios, más o menos. ¿Y cuánta plata es? Porque semejante maquinaria para... No me animo a darte, pero vos, por los juicios que yo veo que me vienen al Ministerio, son juicios de muchísima plata, de 200 mil dólares, 300 mil dólares, de 350. Yo tengo casos de juicios de niños que nacieron en el exilio, en París, en Suecia, en Madrid, que no, no, Tarzán, que cayeron en la selva, y que reclaman por haber nacido en otro lugar distinto, y son juicios que cobran hasta 100 mil dólares. Es chicos que tal vez no volvieron a la Argentina. Esto no es minimizar lo que pasó. Son 350. ¿350? Y pueden venir más. Que no deberían haber cobrado. A mi juicio, no está probado que se le haya frustrado una relación de vida. Al contrario, tal vez tuvieron una vida digna. Algunos nunca volvieron a la Argentina y trabajan en Europa. Algunos no vinieron a ver a la abuela. Con todas estas investigaciones, ministro, y las auditorías y demás, ¿recibió algún llamado de algún ex funcionario kirchnerista, del propio Alberto Fernández? Qué buena pregunta. Y somos buenos, Mariano. ¿No? ¿Y por qué es buena la pregunta? No, porque yo creo que lo peor que pueden hacer... No, bueno, porque Alberto Fernández sí contó que se comunicó con el presidente Milley. No, a mí no me llaman. No. Yo no soy político, no soy simpático. Lo peor que podés hacer es llamarme para pedirme por un alumno en la facultad, miralo con cariño, le va a tener que dar el doble. No está bueno. ¿A alguien de su equipo? A otros que me conocen, que me conocen, no me lo trasladan. No me lo trasladan. A mí no hay cosa peor. ¿Estás conversando con la pregunta de Santi? No, no, no. Yo dije que peor las que son cómo preguntan. A mí no me lo preguntan. A mí no me llaman. Bueno, se conoce que Alberto Fernández a Milley sí, como mínimo. No lo sé. A mí no me llaman. Y nadie, y si llaman a alguien de mi equipo, me conocen, ninguno me trasladaría algo. Yo he tenido roturas de amigos, familiares, porque se tuvieron que ir del trabajo. ¿Por qué? Porque no, porque, sí, porque no iba a renovar un contrato. O porque a un hijo de un primo mío, por ejemplo. Pero tenía un contrato con el ministerio. Tenía un contrato con el ministerio y no lo renovó. O amigos míos que me... Sí, no, pero este quería entrar. Había estado y quería volver. Bueno, no volvió. Y o... Es duísimo. Yo aprendí a decir no. Me lo machaqué, lo traté, lo analicé, lo discutí, lo analicé bastante cómo decir no. El no, yo siempre lo digo y por suerte cuento con el apoyo del jefe de gabinete, Nicolás Pozzi, que siempre le digo me tiré en contra este grupo, me tiré en contra esta mafia, me tiré en contra este poderoso, porque les digo que no. Esto, acá hay que pensar una cosa, que es, yo tengo un criterio de interpretación, que se lo digo a los muchachos, ¿qué es lo mejor para la Argentina? Dos, si tenés una duda, quedate un minuto en calma, ponete el himno, oí el himno, la letra del himno y después decidilo, después decidilo. ¿Eso es real usted por el himno? Yo lo escucho mucho al himno y pienso y camino y no podés apresurarte, vos acá tenés una responsabilidad tremenda, estás cuidando a la Argentina, estás contribuyendo con Milet y su equipo a tratar de cambiar el país y sacarlo adelante, este es el momento de todos para hacer un desafío enorme y tratar de cambiar a la Argentina. ¿Podemos hablar de lo que está pasando en Rosario? Sí. Usted estuvo varias veces ya de ministro. ¿Qué nos fue? Yo lo siento así, Rosario es una cúmula de cosas, desde la... mal... trabaja mal la policía, en la educación, hay casos que me contaban el otro día donde el abuelo está preso, el padre está preso y el hijo está preso, están todos presos, o sea, ahí hay una cosa de generación en generación, son todos bandidos. Después, después, tenés una justicia que tiene que mejorar en el sentido de, gracias a este nuevo código va a ser más efectiva, tenés grandes jueces... El sistema acusatorio de los fiscales van a tener el poder... Yo me he encontrado con muy buenos fiscales y muy buenos jueces y con el poder de los fiscales en concentrarse en investigaciones con entidades serias, graves, de delitos, de mafia y demás, va a ser mucho más efectivo. Llegan juicios a los tribunales muchos menos. Entonces, los jueces del Tribunal Real son mucho más efectivos porque no tienen ese cúmulo de trabajo que le generan otras causas. Eso es un trabajo a largo plazo, pero ahora, hoy, por ejemplo, dejar una nota donde amenazan a periodistas, comerciantes, generan de vuelta terror. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se puede? Yo creo que es las medidas que se están tomando. Ejemplo, nosotros, hasta antes de asumir no teníamos ni una pistola de Cevita, nada. Ahora se está adquiriendo, se están mandando elementos de defensa y de control idóneos. Patrulleros tenían muy pocos, ahora la presencia de la policía en las calles es más efectiva. Se ha tomado conciencia de este enorme mal con un agravante tremendo que es la violencia. Porque tal vez en el Gran Buenos Aires vos ves mucho delincuente también, pero no la violencia tremenda que vos ves en Rosario. Entonces, creo que es una enorme disputa del gobernador, de la intendencia, que están con conciencia y trabajando, de la seguridad, del ámbito de justicia nacional, creo que todos, todos tenemos que trabajar ahí. Yo estoy trabajando también en alguna ley de carácter nacional, acá en Narcotráfico, que es nacional, tratando de morigerar los requisitos para el arrepentido, fomentando a partir del arrepentido la del descubrimiento de otros delitos. Nos estamos quedando sin tiempo, no hablamos mucho de política. Y quiero preguntar, estos tres meses de mi ley, ¿qué puntaje le pone? Diez. No, lo trae, lo comparo con Winston Churchill. Diez. Para mí, yo todo lo que he visto por parte de mi ley y el gabinete es buenísimo, que hay cosas mejorables, que cometemos errores, que yo mismo, muchos, muchos, pero yo creo que en resultados, actitud, transparencia y unión y tratar de buscar el bienestar de los argentinos, diez. Y ya en economía empezás a ver triunfos que en las reservas del Banco Central, en la disminución de la inflación, en el respeto en el mundo, donde nos paramos en el mundo. Y yo te aseguro que en las reuniones de gabinete, para mí es un lujo escucharlos. Toda gente honorable, bien preparada. Un segundo, por sí o por no, ¿van a postular un nuevo procurador general de la nación? Sí. ¿Quién? No, pero me dijiste una. Dos. Nos quedamos sin tiempo. ¿No tiene nombre? Estuvo Coppola. ¿No tiene nombre? ¿No tiene nombre? ¿No tiene nombre que sea o no? Estuvo Coppola. Sí, la semana del martes pasada. ¿Tiene nombre, perdón? ¿Tiene nombre de procurador, de candidato? ¿Lo tiene o no? Hay candidatos. ¿Hay varios? Hay candidatos. Varios candidatos a la procuración. ¿Por qué no le gustó el papel, el actor? A mí no me gustó. No, me gustó el traje. Yo tenía dos trajes azules, todos medio feos, viejos, pero no uno verde con carnet amarillo. Otro día la seguimos, Mildo. Gracias. Gracias por habernos venido. Tenemos que ir al corte ya y cuando venimos ¿vas a contar eso que me dijiste o no? Vos estuviste en la Casa Rosada ayer todo el día. Perdón que la teoría de la fuente. Después del corte venimos.